Hoy la principal problemática de Bariloche es muy diversa, desde trabajo, alimentación, falta de servicio, falta de gestión, y estamos acá para eso. Hoy creemos que hay muchas cosas para solucionar, con pequeñas soluciones para poder arrancar, y bueno, trabajar a corto y mediano plazo con todas las obras que sean realizables, y acompañar al vecino en todo lo que se necesita. Lo primero y principal es embellecer todos nuestros ingresos. Sabemos que los dos ingresos a Bariloche son terribles, no es lo que queremos para Bariloche, que es la ciudad más importante de nuestro país, y bueno, en esto vamos a trabajar firmemente en eso, y también en creando los espacios que tengan los barrios, tanto en el norte, en el sur, en el este y el oeste, para poder revertir esta situación. Nosotros estamos llevando hoy un proyecto precisamente en la zona de La Caminera, donde estamos creando canchas con clubes sociales para el beneficio de todos nuestros barilochenses, y nuestra juventud principalmente. Estamos creando espacios y creemos que hay que hacer muchos más lugares para las diversas actividades que necesita nuestro bariloche. Con el tema del transporte público estamos en contacto con empresarios locales que han estado y que están hoy afuera de Bariloche realizando su actividad y que están muy interesados en que a través de nuestras propuestas podamos que nuestro transporte sea principalmente barilochense. El vertedero es un tema mucho más complejo porque es un tema regional, entonces tenemos que gestionar primero con las ARB, darle mayores herramientas para el principal saneamiento, y también traer empresas que se dediquen a un tema más profundo que es todo lo que es la contaminación. Las medidas tributarias apoyaremos a que todo aquel que hoy inicie su actividad tenga menos presión tributaria, tarifas especiales, algunos beneficios impositivos, trabajados con provincia y con la AFIP, y darle el empuje para que todos se puedan iniciar. El Cerro Catedral, como hemos dicho, es un tema un poco más lejos porque la concesión termina en el 2026, entonces si bien hoy estamos estudiando otros cerros para poder desarrollar la actividad, creemos que es un tema para llevar un poco más en el tiempo. Lo que hoy debemos hacer es que se cumpla la concesión y las condiciones del cerro. Creo que hay muchas cosas que empezando se pueden terminar, aunque sea poquita o mucha, vamos a hacer todo lo realizable, pero principalmente la queremos hacer con nuestra mano de obra local, con nuestros vecinos. Le pedimos al vecino que nos acompañe, nosotros tenemos las herramientas, sabemos lo que hay que hacer y tenemos la convicción de que todo lo que haga falta lo vamos a cumplir. No le vamos a prometer nada irrealizable, vamos a llevar a cabo cada una y las cosas que el vecino nos pida, pero dentro de lo posible. Gracias. La verdad que estamos contentos con esta propuesta, espero que usted vecino acompañe esta gran propuesta que tenemos para usted, donde vamos a desarrollar muchas cosas deportivas, cosas sociales, culturales, educativas, vamos a trabajar mucho con los abuelos y bueno, esa es la propuesta como para que usted nos vaya conociendo de a poco. El consejo con el vecino, como lo vengo haciendo hace mucho tiempo, trabajar con el vecino cara a cara, ir a los barrios, ver la necesidad que se ocupa y bueno, nosotros entrar en ese sistema de trabajo como siempre lo venimos haciendo. Hace poco estuvimos en un barrio donde había necesidad de una familia que necesitaba mejorar un poco la calidad de vida a través de la casa, gestionamos algunos materiales y bueno, hoy la familia tiene lo que necesitaba a través de una corta gestión y sin invertir gran demanda en dinero. Nosotros hoy tenemos una gran propuesta, sobre todo con el equipo que tenemos que está a cargo de Fabián Martelo, Sonia que viene como segunda concejal, tenemos un gran proyecto por ejemplo para los abuelos que es importante, hay 12 centros de abuelos aquí en San Carlos de Bariloche, en lo cual solamente hay 3 registrados por parte legal, nosotros lo que vamos a hacer a través de un proyecto que tenemos para los abuelos es articular con las asociaciones civiles como para que todos los abuelos entren al mismo sistema, puedan regularizar su situación y también puedan mejorar la calidad de vida y ponerlos todos en un mismo sistema de trabajo donde estén todos en una parte legal, tenemos el equipo de abogados, tenemos el equipo de contadores que le va a ayudar a los abuelos. En la parte deportiva tenemos un gran equipo de trabajo donde está encabezado por Lulo Cotaro, Claudia Sánchez, donde ya hemos ido a algunos gimnasios y la gran demanda que los vecinos siempre nos están planteando es que no hay lugar ni espacio y que los vecinos hoy por hoy no tienen un lugar donde concentrar, queremos trabajar fuertemente a través de la municipalidad porque la municipalidad tiene muchos lugares prácticamente ocupados y realmente el vecino quiere participar dentro de los gimnasios de la municipalidad de San Carlos de Bariloche. Otro gran proyecto de trabajo, hablemos de trabajo para la juventud, ustedes saben que vienen muchas empresas estudiantiles a San Carlos de Bariloche, en lo cual vienen coordinadores de Capital. Bueno, nosotros la propuesta que planteamos para todos los jóvenes de San Carlos de Bariloche es la siguiente, concentrar y preparar y capacitar a todos los jóvenes de San Carlos de Bariloche para que sean los nuevos coordinadores que reciban a los estudiantes de San Carlos de Bariloche y por supuesto cada vez que haya una salida de excursión, boliches y conocer San Carlos de Bariloche, el protagonista del trabajo sea un barilochense y no un coordinador de afuera. Uno de los grandes proyectos que yo tengo y es un sueño que quiero compartirlo y va a ser uno de los primeros proyectos que voy a presentar, la famosa casita de la línea sur. Ustedes saben que viene mucha gente aquí a San Carlos de Bariloche y que lamentablemente muchas veces que un paciente enfermo no tiene lugar donde quedarse. Sabemos que hay un lugar a través de la provincia, bueno, nosotros queremos hacer otro lugar donde haya un complejo para la gente de la línea sur donde tenga sus habitaciones, sus camas, su lugar para cocinar y después por supuesto esté aquí esperando a los pacientes de San Carlos de Bariloche en esa casita, bueno, se llama la línea sur que es un sueño que lo vengo de hace años tratando de planificar, seguramente conseguir los fondos, salir a buscar los fondos para hacer esa casita, famosa casita de la línea sur. Eso va a ser uno de los primeros proyectos que voy a presentar en el Consejo de San Carlos de Bariloche apoyando a nuestra querida gente de la línea sur. Sabemos que hay muchos familiares aquí que tienen parientes en el campo y bueno, muchas veces que vienen con este tema y esta gran problemática no tienen lugar donde quedarse. Bueno vecino, ustedes ya nos conocen a nosotros, yo he trabajado mucho en la línea sur, mucho en San Carlos de Bariloche, nos conocemos en la parte de radio, en los programas de televisión, saben que tenemos un trabajo muy implementado aquí en San Carlos de Bariloche, estamos muy felices porque hemos hecho muchas cosas, siempre desde afuera de la política, yo no soy político, aclaro, yo no soy político, ahora sí vamos a entrar al sistema este y vamos a dejar todo lo mejor, por eso yo pido que nos vote, usted sabe que este voto para nosotros va a ser algo importante porque vamos a gestionar desde adentro de la municipalidad con Fabián Martelo, intendente, Hugo Carriqueo, concejal, tenemos un gran equipo de profesionales a través de nosotros, como siempre lo decimos, zapatero a su zapato, porque de eso se trata también cuando uno arma un equipo político y la verdad que bueno, por eso pido su voto, el primero de septiembre, vote compromiso cívico y social, Fabián Martelo, intendente, quien les habla, Hugo Carriqueo, espero que nos acompañe y nosotros tenemos este gran equipo para demostrar que cuando lleguemos a la municipalidad, automáticamente al otro día vamos a empezar a trabajar y otra de las cosas, yo no voy a estar en oficina, usted me va a encontrar en cada barrio cuando lleguemos a la municipalidad. Muy amable por su atención y bueno, esperemos verlo el primero de septiembre.